Enseguida damos paso a la entrevista con Nadino Calapucha, líder indígena de la nacionalidad quichua amazónica. Con él vamos a hablar sobre la posibilidad de que la explotación petrolera en el Yasuní sea viable o no. Nadino, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Estimado Javier, alipunyatukugunawanayuguna, sumapunyatacharingiche. Muy buenos días, estimado Javier. Qué gusto poder expresar un saludo a través de este medio a toda la audiencia y un honor estar en este medio de comunicación. Un gusto también que usted pueda estar en nuestro noticiero, Nadino. Cuéntenos, la actual crisis que vive nuestro país para afrontar un conflicto armado interno sumado a un grave déficit fiscal lleva a algunos actores políticos a plantear la posibilidad de que se mantengan las operaciones de extracción de crudo pues debajo de una parte del Yasuní. Ahora, ¿es viable esto, Nadino, detener este proceso del cierre de la explotación petrolera en el Yasuní? Lo escuchamos. Efectivamente, en la Amazonía y en el Ecuador estamos muy preocupados. En este Ecuador puede suceder cualquier tema, cualquier cosa con el nivel político que tenemos, ¿no? Pero en caso de que suceda, la propuesta de los asambleístas es inviable porque estaría violentando el artículo 1 de la Constitución que habla que la soberanía radica en el pueblo y cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Y en ese sentido también estaríamos violentando el artículo 1 mismo que habla de que el Ecuador es un país democrático, soberano. Entendemos y todos sabemos que el 20 de agosto pasado casi el 60% de los ecuatorianos, ese pueblo soberano, decidió votar a favor de ser un referente a nivel global, a nivel mundial, de proteger la vida y dar un paso a un modelo post-extractivista, ¿no? Y aún más con la preocupación mundial que estamos viviendo sobre la crisis climática. No solamente es la crisis de seguridad que se vive en el país, sino la crisis global. Entonces, el Ecuador ya dio un primer paso. La propuesta de los asambleístas es improcedente porque estaría violando estos artículos fundamentales. Ahora, se sostuvo ya en el gobierno de Guillermo Lazo, Nadino, pues que dejarlo bajo tierra sería un perjuicio para el Estado en el presupuesto anual y que los cálculos de esa carretera ministerial proyectaban, pues, que el país podría dejar de percibir aproximadamente 1.000 o 16.500 millones de dólares, o más bien, en los próximos 20 años. Ahora, en el gobierno de Daniel Novoa, con este incremento posible del 12 al 15%, también precisamente varios actores políticos mencionan que es una alternativa la explotación nuevamente en el Yasuní. Si esto es inviable, Nadino, la explotación del Yasuní y también la del 12 al 15%, ¿cuál sería la alternativa que usted propone? Pues tenemos varias realidades, ¿no? Todavía no se ha cobrado el impuesto a las grandes empresas que están debiendo desde hace más de 10 años. Entonces, primero deberíamos empezar por allá y, además, evitar la consulta que están planteando. Las preguntas de la consulta se pueden sanar vía Asamblea Nacional, ¿no? Se puede hacer una reforma al Código Integral Penal, pero estamos queriendo gastar casi 60 millones de dólares en una consulta que fácilmente podría hacer la Asamblea Nacional. Entonces, si evitamos eso, podemos ahorrar. Y, además, el impuesto a la salida de divisas, porque el Ecuador en estas condiciones, subir el IVA sería ahorcarle a los ecuatorianos. Y, además, seguir con la propuesta o con la idea de seguir explotando el Yasuní, eso sería violar a la decisión de todos los ecuatorianos. Estaríamos rompiendo la democracia en nuestro país. Y hay la voluntad política por parte del gobierno actual, Nadino, para que esa propuesta que usted indica realmente se plasme, que realmente se pueda gestionar desde la Asamblea o directamente, pues, desde el Ejecutivo. Mire que todo esto surge ante la falta de dinero, ¿no?, para enfrentar el déficit fiscal, que es una realidad en nuestro país. También la crisis de inseguridad que usted menciona, por ello, pues, ahora las miradas apuntan a mantener esta explotación del petróleo en el bloque 43, ITT. El presidente, el actual presidente, en el proceso de la campaña, mencionó que iba a respetar la decisión de los ecuatorianos de proteger el Yasuní. Que iba a pensar en un modelo post-extractivista. Bueno, acordémonos también el gobierno de Rafael Correa en sus inicios y en la campaña mencionó igual. Pero es donde más se radicalizó el extractivismo y, sobre todo, la explotación petrolera en la Amazonía. Pero este gobierno también ofreció en la campaña respetar esta decisión y nosotros confiamos de que cumpla con su palabra. A excusas de que estamos en una crisis, no podemos violentar una de las decisiones históricas a nivel mundial. El Ecuador ha dado un ejemplo a dar este paso y tenemos que sostener y buscar otros caminos posibles. Empezando a cobrar las empresas de su familia, por ejemplo, podemos empezar a subsanar el déficit financiero que tenemos en el país. Y bueno, empezar a dar grandes pasos. Sabemos que los recursos naturales no vamos a tener de aquí a 10 años. Y los pueblos indígenas y la sociedad civil hemos alertado de esto. Entonces, eso significa que tanto asambleístas, tanto el Ejecutivo tiene que empezar a construir un modelo de desarrollo económico basado en una realidad social, cultural, territorial. Es decir, en la geografía que tenemos en el Ecuador y empezar a buscar otros modelos conforme a objetivos y metas globales. En la COP, en la última COP sobre cambio climático que se desarrolló en Dubái, se discutió sobre este acuerdo, ¿no? Sobre no seguir con la explotación petrolera o la disminución de combustibles fósiles. Entonces, yo creo que tenemos que ir apuntando y Ecuador puede liderar. De hecho, lideró ya con esta decisión y tiene que seguir llevando la bandera a nivel global de que estamos dando grandes pasos y que Ecuador respeta la vida, Ecuador protege la vida. Usted precisamente en esa COP 27 mencionaba que la Amazonía rosa el punto de no retorno, Nadino. Pero ahora, ¿es posible detener o no entonces esta voluntad ciudadana de continuar explotando el Yasuní? Hay varios expertos, Nadino, que mencionan que si lo que se pretende es modificar el alcance de la consulta popular que se produjo en el 2023 en el gobierno de Guillermo Lazo respecto del Yasuní, o si lo que se pretende es dejarla insubsistente, el camino es una nueva consulta popular. ¿Usted lo ve igual, de igual manera? Bueno, uno precisará ahí que la consulta del año pasado no fue promovida por el gobierno de Guillermo Lazo. Pasó en su gobierno, pero fue una lucha de las organizaciones sociales por más de 10 años para que la Corte Constitucional aprobara esta consulta y que la decisión la tomaron los ecuatorianos al estar interviniendo en un parque nacional. Acordémonos que constitucionalmente se prohíbe toda actividad extractiva en las áreas protegidas. Y además, en el artículo 1 de la misma Constitución, dice que en los territorios donde están los pueblos en aislamiento voluntario es un territorio de posición ancestral y está vedado todo tipo de actividad extractiva. Entonces, ahí están, acordémonos que están los pueblos tagaeres y taromenanes que están en aislamiento. Y con la explotación petrolera se han estado violentando estos derechos, los derechos a la vida, los derechos al desenvolvimiento de su cultura que históricamente han vivido en esos territorios. La propuesta que están planteando, sinceramente, nos preocupa y nos alerta a todas las organizaciones porque tal como quedamos bien a nivel global, tal como generamos noticias de ser pioneros en defender la vida y también la Constitución del año 2008 reconoce por primera vez los derechos de la naturaleza que hemos estado de alguna manera llevando el ejemplo al mundo. Pero si regresamos a revisar la decisión de los ecuatorianos y procedemos a que se permita la explotación petrolera, también estaríamos quedando mal como ecuatorianos a nivel global al no respetar la decisión de todos los ecuatorianos y estaríamos rompiendo el estado de derecho y de democracia en nuestro país. Preocupa, Nadine, porque los ecuatorianos en el 2023 fueron el 58,95% que votaron por el sí y el 41,03% por el no. Un poco más, un poco menos la diferencia, pero ahora con la presión de que es eso o el aumento del IVA podría influir en otro tipo de respuesta ciudadana en una posible nueva consulta popular, Nadine. Consideramos que una nueva consulta popular, bueno, podríamos ahorrar el recurso que se pretende invertir en cualquiera de las consultas, ¿no? Podríamos ahorrar eso y empezar a canalizar. Efectivamente, se podría hacer una consulta, pero una vez más estaríamos violentando los derechos constitucionales y además estaríamos quedando muy mal a nivel global. Si bien es cierto, estamos en una crisis, necesitamos liquidez para poder solventar las necesidades que tiene el Ecuador y aún más en esta crisis y por eso mismo planteamos por qué no vemos, inclusive, los puertos en todo el país, los puertos marítimos, porque existen muchos privados. Podemos declarar lo de interés nacional y empezar a cobrar los impuestos ahí, pero no estamos viendo y todo parece que están apuntando, cuando hay crisis en el país, cuando hay problemas económicos en el país, todos están apuntando al territorio de los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas que han excluido históricamente. La Amazonía, con más de 50 años de estar aportando al producto interno bruto del país, es decir, la explotación petrolera ha sido el primer ingreso para el país y aún así las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de la región amazónica es pésimo. Las vías que tenemos son de último orden, no tenemos hospitales de especialidades, hay enfermedades catastróficas en las comunidades, no hay universidades de calidad, no hay conservatorios, no hay condiciones para decir que la explotación petrolera es un modelo de desarrollo y que la Amazonía está en las mejores condiciones y que tiene dignidad, la vida de los amazónicos ha sido dignificada y por lo tanto vamos a seguir explotando para seguir solventando las necesidades del país. Entonces aquí primero hay que analizar cuestiones de fondo y de forma para poder dar respuestas y para poder dar justicia a la demanda de los pueblos indígenas. Entonces con ello, Nadino, otra alternativa sería también quizás la elevación al impuesto a la salida de divisas y que es algo que también otros sectores más ya han insistido en ello. Exactamente, porque con el IVA, con la alza del IVA estaríamos afectando a la mayoría de los ecuatorianos que estamos en esta crisis que estamos viviendo. Muchos no tienen empleo, no tienen empleo seguro, peor un salario básico, entonces subir impuestos en estas condiciones sería ahorcarle a los ecuatorianos. Y la alternativa de explotar el IASUNI sería una vez más violentar la decisión soberana y también aportar a la crisis climática que estamos viviendo. Sí, efectivamente más de 230 científicos han mencionado que la Amazonía está en un punto de no retorno. Más del 82, perdón, más del 22% de la Amazonía está deforestada y por lo tanto está entrando en un proceso de inflexión o en un punto de no retorno. Es decir, por más que hagamos en los próximos años algún esfuerzo, la Amazonía podría autodestruirse solito y no sabemos en qué podría terminar. Podría convertirse en un desierto, se podría inundar. Los científicos aún no pueden describir eso, pero estamos en una crisis. Y seguir explotando a la Amazonía y cuando Ecuador tiene una parte de esa Amazonía y puede dar este, ya dio un ejemplo y puede sostener y cambiar un modelo de desarrollo post extractivista, regresar otra vez a esta idea de explotar sería un grave error. Uno de los legisladores que mencionaban de que sería posible mediante consulta popular el planteamiento de la explotación del Yasuní, Nadino, era Jorge Acaiturri, legislador del Partido Social Cristiano. Mencionaba que él pediría que se vuelva a consultar esto porque en la consulta anterior se tenía la palabra indefinida. Se lo vuelve a preguntar, y aquí sí, el pueblo ecuatoriano, sobre todo los jóvenes, mencionaba, ¿no? Haciendo el llamado a los jóvenes, votaron para que el petróleo se quede bajo tierra porque sienten que sus recursos en gobiernos anteriores fueron mal gestionados, tal como lo menciona usted. Sí, uno no me preocupa que esta propuesta venga de la extrema derecha, ¿no? De una condición que no conocen las realidades del país, que no conocen las luchas históricas, que no conocen las crisis y simplemente están pues viendo desde su lugar de comodidad, ¿no? Entonces, no nos preocupa la propuesta que viene de este sector. Sí, la pregunta fue de manera indefinida. Y yo, como joven y además he hablado con muchos jóvenes a lo largo y ancho del país, y no simplemente es porque se considera que se han gestionado mal los recursos provenientes de la explotación petrolera, sino, bueno, aparte de no haber generado justicia social, económica ni cultural, peor ambiental en la Amazonía, también consideramos, estamos conscientes los jóvenes, estamos conectados con las tecnologías, estamos conectados con el mundo y sabemos en qué crisis nos encontramos a nivel global. Hay crisis económicas, hay crisis políticas, sí, pero hay crisis de humanidad y también una crisis climática que nos preocupa mucho a esta generación. Posiblemente a los mayores ya no tanto, pero a esta generación nos preocupa y por eso la mayoría de los jóvenes también se han sumado a que podamos dar un gran paso en proteger la vida, en proteger el Yasuní, que es el corazón biológico del planeta. Otra de las lideresas, pues, también bastante visible, ¿no? En la defensa de la Amazonía, Nemonte Nenquimo decía en su momento, ¿no? Que cuando ganó el sí al Yasuní, sentía que por fin la madre tierra dejará de ser torturada y que por fin escucharon el sufrimiento del bosque. Se vuelve a la lucha, Nadino. Exactamente. Nosotros sabíamos que esta consulta, la victoria de esta consulta no era todo. Sabíamos que la lucha seguía y, bueno, estamos preparados y la lucha no ha terminado. Tenemos que seguir sosteniendo la decisión soberana del pueblo ecuatoriano que decidió el 20 de agosto pasado. Y, bueno, sí, nosotros también pensamos que por fin Ecuador decidió dar un gran paso. De hecho, decidió. Aquí falta voluntad política, aquí faltan estrategias políticas, aquí faltan políticas públicas para dar ese paso, pero vemos que todavía en términos políticos estamos viviendo en el pasado. No estamos conectados. En ese sentido no estamos conectados con las demandas actuales a nivel global, que todo el mundo está hablando sobre la crisis climática, todo el mundo está hablando de una economía post-extractivista, pero el Ecuador no ha dado paso. Nadino, muchas gracias. La solución es explotación petrolera en los territorios indígenas. Nadino, muchas gracias por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias, muy amable. Hemos estado con Nadino Calapucha, líder indígena de la nacionalidad quichua amazónica, hablando sobre la propuesta de explotación de petróleo en el Yasuni ITT. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!